He recibido la información por varias vías de que Jimmy Cherisier está en República Dominicana. Esto es algo que en verdad no es agradable para mí tener que decirlo y quisiera que fuera totalmente mentira. Pero yo conozco cómo funciona mi país y yo sé que en República Dominicana hay unos cuantos que por unos cuantos pesos venden su alma al mismo diablo. Porque Jimmy Cherisier Barbecue puede estar en República Dominicana bajo el argumento o justificación de que está huyendo por su vida. De que en Haití, bla, 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 le pusieron precios a su cabeza. Venir con eso, pagar un dinero, unos cuantos pesos como se dice, y agenciarse que un General X en República Dominicana lo tenga protegido. Eso es perfectamente posible en un país en donde hay productores agropecuarios que instigan para que los productos en la frontera se le vendan a los vecinos, más no a los dominicanos, lo cual para mí es una franca traición patria. Ahí sueno yo como un nacionalista trasnochado, pero no encuentro otra frase con la cual describir una conducta irasiblemente agiotista por parte de comerciantes dominicanos que yo he dicho, gánense el dinero que le paga el vecino detrás de la frontera, pero no dejen de venderle también al dominicano. No, pues ellos agarran como el otro le paga más y le paga en dólares, se lo venden a él y no les importa que el dominicano, que es su congénere, se muerde de hambre. Jimmy Cherisier en República Dominicana, si él llegó de este lado con el argumento o justificación de que venía buscando protección y alguien le creyó, muy mal, porque el único motivo que puede tener Jimmy Cherisier para estar en República Dominicana es una labor de desestabilización interna. Jimmy Cherisier, Barbecue, no es verdad que va a salir de Haití porque allí le pusieron precio a su cabeza cuando él es amo y señor en Haití. Cuando él es el bandolero más temido, respetado y para colmo, es el elemento que se vende como el único con el cual tú te puedes sentar a hablar. Por eso es que Jimmy Cherisier Barbecue maneja los dos códigos. Él, tú lo puedes ver en una chacabana, como lo puedes ver con una metralleta. Ese es Jimmy Cherisier Barbecue. Y repito, tengo información de que está aquí en República Dominicana. La mayor representación del enemigo, y cuando digo enemigo, me refiero a todo aquel que en la vecina nación vea a República Dominicana como la fuente del problema de ellos. Ese es enemigo de nosotros. Ahora, el haitiano que ve en República Dominicana un bajadero, el que ve que República Dominicana ha sido el paño de lágrimas, aquel que ve que en República Dominicana existe lo que allá hace falta, que es alimento. Bueno, ese nacional de la vecina nación, ese no es nuestro enemigo. Ahora, lamentablemente hay cientos de miles que entienden que la fuente de la pobreza de aquellos de aquel lado está aquí. Ese es nuestro enemigo. Porque tiene como combustible el resentimiento histórico, que no es más, entre otras cosas, que una envidia acumulada durante décadas. Quizás más de una centuria. Jimmy Cherisier Barbecue en República Dominicana. Quiero pensar que eso es mentira. Pero no me dicen que está aquí. Y si está aquí, yo tengo que preguntarme, ¿es acaso esta la primera vez que Jimmy Cherisier Barbecue está en República Dominicana? Ahora es entonces que puedo comprender aquella frase que se filtró que él dijo. Esa gente lo que está en fuma juca y bailar de un bow, refiriéndose al dominicano actual. Lo cual es cierto. Jimmy Cherisier Barbecue no dijo ninguna mentira, al contrario. Nos describió perfectamente. Nuestros jóvenes, en verdad, en su gran mayoría, lo que está es en fumar juca y bailar de un bow. Ahora, con una gilet en la lengua. Eso es lo que está haciendo nuestra juventud, señores. Jimmy Cherisier en Suelo Dominicano. Bueno, si hay alguien en el gobierno al cual le interese precisar esto, aunque sospecho que si Jimmy Cherisier está en República Dominicana, es en efecto con la anuencia de las autoridades. ¿O usted sabía, por ejemplo, que cuando ocurrió el hecho aquel, el magnicidio contra Jovenel Moisés, a los hijos del malogrado presidente los mandaron para República Dominicana a protegerlo? ¿Usted sabía eso o no? Eso fue un secreto de Estado. Un secreto de Estado que podía, en su momento, traernos problemas. Señores, tenemos el enemigo dentro. Jimmy Cherisier, alias Barbecue. El presidente debería mandar ahora mismo a investigar qué tan cierto es esto. Y de serlo, hacer lo que se tenga que hacer para sacar a ese señor de República Dominicana. Sabrá Dios lo que están tramando aquí, en nuestro país, contra nosotros. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego El Agarra Cuadro. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza, Valverde, con los números ganadores 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio. Super Lote Don te recuerda que con todos los días El Agarra Cuadro tiene 25 millones para un solo ganador, agarrando únicamente cuatro numeritos. Pero eso no es todo porque también agarrando tres gana 50 mil y con dos ganas 500 pesos. Atentos a las redes de Lote Don porque próximamente viene con sorpresas para el mes de las madres. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Sammy Sosa habla sobre su eventual entrada o no al salón de la fama de Cooperstown. Y da una respuesta en un contundente mensaje que tenemos que reflexionar punto por punto. Él habla de que no le interesa el salón de la fama terrenal, sino el salón de la fama del cielo. Punto uno. Por tratarse de Sammy, yo de repente no voy a pensar más allá en esa frase. Pero sí me interesa lo que dije después. Él dice que es un hombre feliz y que si él entra bien, si no entra también. Y lo último que dice es que total, sus números están ahí y no se pueden borrar cual si fuese algo que se escribe en una pizarra. Lo primero que es lo del cielo, lo del salón de la fama en el cielo. Bueno, yo voy a imaginar que Sammy no está en ese punto en el cual él puede reflexionar sobre aquella frase bíblica cuando Jesús le dice al diablo en el desierto. No solo de pan comerá el hombre cuando Satanás le muestra aquel manjar. Una frase profunda. Ahora, ahora sí me quedo con lo otro. Él dice que es un hombre feliz. Aquí viene la parte sabia de lo que dijo Sammy. Si entro bien, si no también. En efecto, es de sabios que tu estado de ánimo y la noción de tu felicidad no dependa de un criterio externo. Porque en el momento que tú concibes la felicidad como algo que tenga que ver con el aval de los demás, en efecto te haces esclavo. Es sumamente inteligente de Sammy y espero que no lo diga de la boca para afuera. Que su felicidad y tranquilidad no dependa de entrar a Cooperstown. Porque entonces, qué pena. Tu vida, tu existencia, tu ser para tener sentido pasa a depender del criterio de otro. Muy mal. Eso no es una vida bien llevada. Eso no es una vida bien vivida. Todo ser humano debería ser capaz de fijar para sí el parámetro. De fijar para sí el estándar de su felicidad. Y bien hace si ese estándar no está sobre la base de los demás. Yo me pongo de ejemplo a mí mismo. Porque no puedo hablar por otro. Sé cuáles son las cosas que me satisfacen y me hacen feliz en la vida. Y las hago todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana. Leo, hago ejercicios. Y mi trabajo. Lectura, ejercicio y trabajo. ¿Por qué? Porque son las tres cosas que me gustan, que me fascinan, que me hacen feliz. Eso hago día tras día. Y voy a decir algo que puede sonar soberbio. Yo no negocio eso por nada ni por nadie en el mundo. Las cosas cotidianas yo no dejo de leer por nada ni nadie. Soy enfocado con eso. No dejo de hacer ejercicio por nada ni nadie. Oigan bien, es literal. Nada ni nadie. En mi vida, todo lo demás está supeditado a eso. ¿Usted me entiende? Todo lo demás está supeditado a eso. Y cuando digo todo, es todo literal. Mis parejas, bueno. La pareja que se mete en el asunto de cuestionarme el tiempo que le dedico al gimnasio, porque es tiempo de ella, fracasó. Fracasó ahí mismo. La pareja que no permite que yo lea tranquilo, fracasó ahí mismo. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que me hacen feliz. Y como eso es lo que me hace feliz, yo no negocio eso con nada ni nadie. Porque negociar con eso implica un sacrificio. ¿Te adivinen qué? Nadie después me va a pagar. En consecuencia, soy una persona feliz. Así de simple. Sammy dice que él es feliz y que su felicidad no depende de que lo elijan o no. Ojalá y sea cierto. Y yo le digo, bien hecho. Haces muy bien, Sammy Sosa. Eso es de sabio, Sammy. Yo espero que no sea una frase de la boca para afuera. ¿Vos sabes por qué, Sammy? Bueno, si es así, tú has descubierto la felicidad. Que las decisiones que tú tomes en la vida no dependan del aval de otro. Y les voy a explicar por qué tiene que ser así. Porque cuando usted se va de este mundo, bueno, mire. Las personas que le conocían, su recuerdo les durará una hora. Sus familiares durarán una semana o dos recordando aquello. Sus hijos, más tiempo. Su esposa, por igual. Pero al cabo de un año como mucho, ya para esas personas, usted es una experiencia pasada. No vale la pena fijar tu felicidad en otro. Tú tienes que hacer tu noción de la felicidad para ti. Y tener eso claro y replicarlo día tras día. Y deberías tener claro que eso es innegociable. Innegociable. Las cosas que te hacen feliz. Lamentablemente, no todo el mundo puede tener la resolución para llegar a eso. Procrastinan. A veces hasta se autoengañan. Ahora, Sammy Sosa. Mensaje contundente. Ojalá y sea así, Sam. Ojalá y en tu foro interno estés convencido de que no necesitas Cooperstown para ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!